En esa puerta del cuartel Está enterrada una mujer Valiente como Nobodo Su patria supo defender Cada año se mira llegar Un hombre que le va a rezar Un general de división Que no se puede consolar Mi soldadita le grita Mi soldadita ¿Por qué te diste mi vida? Ay mi negrita Me hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Mi soldadita le grita Mi soldadita ¿Por qué te diste mi vida? Ay mi negrita No hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Estás en paz